El rol fue de un beso El día del amor Si es que sale bien la clipeo y te la mando Si es que sale bien, si es que no me sacas la chucha Si es que no troleo Vemos que sucede Vengan amiguitos Igual no me queda tanto No me queda tanto Me queda que hacerlo 6 veces más La doble baja Se lo bueno es que si hago una doble baja en una partida Ya me voy a poner el sniper Ya va AHHHHH Everybody isco Ya sé que yo escucho esa canción Oh Me hizo un parry Me hizo un parry Un parry Un parry Si leego Un parry El ninja